Como el caballo de Troya, silenciosamente y embozado en la oscuridad, ha llegado el enemigo. Ya no queda más que luchar, una lucha a vida o muerte. Algún día amanecerá, amanecerá y traerá la luz, pero no todos podremos verla. Y no todos con la misma intensidad, algunos verán la luz muy tenue, tendrán los ojos inundados.